Jorge Londoño, de la Cartera de Justicia, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todo su equipo, a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Gracias, ministro, usted como siempre es tan amable. Ministro, la gente del común, y piense cuando vaya a responder, en la gente que no entiende mucho. Y sí, pero, a ver, se firmó un acuerdo de paz, y luego entonces un señor de las FARC dice que, primero la amnistía y que después se entregan las armas. Roy Barreras nos dice, mire, no se enreden, eso es tan simple como esto, día D más 90, día D más 120, día D más 150, y día D más 180. Es decir, va avanzando la amnistía y van ellos entregando armas para finalizar dentro de seis meses. ¿Es así de simple la explicación, ministro? De acuerdo, Julio, sí. Nosotros estaremos presentando el lunes el proyecto de aprobación de amnistía. Es un proyecto que se encuentra en los documentos que forman parte de todo lo negociado en La Habana. Es un documento público, es un anexo que se encuentra allí, y para nadie es un secreto. Y es lo que nosotros sostenemos que el día D es el de la terminación del conflicto. Y el conflicto se terminó el día en que se firmó la paz, el 26 de este mes, en Cartagena. Ese es el día D y el día a través del cual se inician a contar todos los procesos. El proyecto, entonces, de amnistía se estará presentando el lunes, se estará aprobando, y bueno, mientras tanto empezarán todos los otros procesos. O sea, día D, para ponerle fecha, ¿cuándo es, doctor ministro? El día D es el día en que se terminó el conflicto, y el día D entonces fue el día en que se firmó esa terminación del conflicto, que fue este lunes en Cartagena, día desde el cual, pues, las FARC obviamente se comprometen a no delinquir, a empezar su reinserción a la vida social. Además, en la décima conferencia de las FARC, pues, ellas fueron claras en que cerraban su ciclo. Ese es el día D. Entonces, desde ese momento, ¿ya está, mejor dicho, corriendo los tiempos para la entrega de armas? Sí, claro, claro, estarían empezando a correr los tiempos, y el gobierno obviamente estaría en la obligación de que una vez aprobado el plebiscito del próximo domingo, si los colombianos deciden eso, pues, el lunes estaríamos presentando el proyecto de ley de amnistía, un proyecto que, insistimos, se encuentra como una parte adicional a todos los acuerdos de La Habana. Claro, ministro, eso que usted nos está diciendo, pues, no es tan nuevo. Lo que pasa es que esta posición que usted está esbozando es la misma que han manifestado los negociadores y a la que los guerrilleros de las FARC dicen que no. Para ellos, el día D es cuando la amnistía ya esté tramitada. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para conciliar las posiciones? Porque esto que usted nos está explicando es lo que venimos escuchando de los negociadores, pero las FARC dicen que no. Entonces, ¿quién va a resolver? Y nos corresponde, pues, estar de acuerdo con los negociadores. Entonces, finalmente, pues, fueron ellos quienes, en nombre del gobierno nacional, pues, pactaron lo que se debía desarrollar. Pero este trámite de la ley de amnistía va a ser muy rápido en el Congreso y si se inicia el lunes, pues, en un periodo relativamente corto estaría aprobado. ¿Cuánto tiempo le da a usted para que la ley de amnistía esté aprobada? Bueno, debe ser alrededor de un mes, más o menos, mes y medio. Ministro, a propósito de la controversia abierta por el fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿le pareció adecuado el plazo que dio él para que las FARC informen sobre sus bienes ilícitos, so pena de ser investigados? Sí, estamos de acuerdo. Personalmente, creo que lo que él expresa está dentro de lo pactado en los acuerdos y es que a partir de la terminación del conflicto, pues, las FARC no podrán continuar delinquiendo. Y él hacía referencia, entonces, a que a partir de esa firma del acuerdo ellos no podrán realizar transacciones financieras o ejercicios financieros con el fin de darle legalidad a sus bienes u otros actos que podrían convertirse en delitos. Esa terminación del conflicto hace que, si se comete algún delito a partir de ese momento, pues, sea la justicia ordinaria la que conozca de esos delitos. Ministro, a propósito del trámite en el Congreso, hay una discusión que me parece interesante y que puede ser de fondo, es, ¿qué posibilidad tiene real el Congreso de modificar los acuerdos, de hacerle, de tocarlos mejor de alguna manera? Porque hay constitucionalistas, yo le preguntaba eso al presidente recientemente y él me decía que no, que no consideraba que había posibilidad de hacerle ese tipo de cambios, pero he consultado a otros constitucionalistas y me dicen que sí, desde el momento mismo que, por ejemplo, se tiene que introducir un tema como el de la amnistía, se está haciendo una modificación tan grande que las otras modificaciones eventuales se podrían discutir en el Congreso. ¿Qué interpretación tiene usted? La ley de amnistía, como lo expresaba, es un anexo que está dentro de los acuerdos de La Habana. Si cualquier persona que tenga inquietud sobre cuál va a ser la ley de amnistía, accede por internet a mirar esos acuerdos, ahí encontrará ese anexo. Entonces, allí no podría haber ninguna modificación al acuerdo porque la ley se presentará tal y como quedó en ese anexo de acuerdo a lo conversado en La Habana. Y desde la otra perspectiva, pues, el Congreso no podrá en determinado momento cambiar lo que se haya negociado en La Habana. Allí lo que está comprometido es la voluntad del gobierno expresada a través de sus negociadores y, pues, obviamente, la voluntad también de las FARC expresada a través de sus negociadores. No podría, entonces, el Congreso en determinado momento cambiar lo que fue producto de un acuerdo durante cuatro años. Ministro, hablamos esta semana con el presidente del Consejo de Estado quien nos comentaba algunos puntos que expresaron desde ese alto tribunal de preocupación frente a la justicia transicional y frente a este tribunal especial que investigará los delitos del conflicto. Hay un malestar en la rama judicial que no quedó tan contenta en la forma en cómo se va a ejecutar la justicia transicional. Desde la cartera, la suya, la que tiene el contacto directo con esa rama, ¿cuál es la respuesta a esas preocupaciones particulares que tienen los magistrados? Esas fueron unas inquietudes que se plantearon en el encuentro que tuvo el Consejo de Estado en Paipa y al cual tuvimos la posibilidad de asistir acá en Boyacá. Y ellos tienen unas inquietudes que son legítimas y que estamos conversando con el presidente del Consejo de Estado. Tenemos una comunicación bastante fluida y pues tienen inquietudes, por ejemplo, en los programas administrativos, cuáles son los programas administrativos que se van a dar dentro de todo ese proceso de posconflicto. Nosotros le hemos comentado que hay financiación para los componentes de retorno de las víctimas, para los procesos de desminados, para el retorno de las víctimas en el exterior, que se ha hecho un cómpens para la unidad de víctimas, que está la ley de víctimas y restitución de tierras. También tenían inquietudes en si iban a existir indemnizaciones en la Justicia Especial para la Paz. Nosotros hemos conversado con él en el sentido de que la JEP no reproduce el modelo de justicia y paz en cuanto a reparación judicial. Y hemos sido claros que la JEP es una jurisdicción transitoria que se establecerá por un término limitado de tiempo que se calcula más o menos en unos 10 años y que es una jurisdicción, es un proceso. La justicia transicional se aplica excepcionalmente para solucionar los conflictos armados. Y no hay como unas normas universales que digan cómo se debe establecer esa justicia transicional, sino que cada Estado, de acuerdo a sus circunstancias particulares, empieza a construir un tipo de justicia respetando unos mínimos. Y eso es lo que se ha hecho en los acuerdos de La Habana. Todo esto lo hemos conversado con el presidente del Consejo de Estado. E insisto, pues fue algo que se trató en la reunión de Paipa y que seguramente cuando vayamos presentando los proyectos se los estaremos dando a conocer a ellos para que dentro del marco de lo negociado en La Habana pues se pueda solucionar algo. Pero, ministro, frente a esos puntos que usted también ha mencionado, ¿cuándo y cómo se tendrá respuesta, por ejemplo, a la duración del tribunal, de la justicia especial? ¿Cuándo sabremos cómo se van a reglamentar los comportamientos de los magistrados que hagan parte de ese tribunal? Porque una de las quejas que tienen los magistrados de las Cortes es que, pues básicamente nadie va a controlar qué es lo que hagan estos magistrados que se vayan a escoger, los impedimentos, etc. ¿Cuándo esos puntos se van a aclarar, cómo y dónde? Esos puntos seguramente se aclararán cuando nosotros le demos a conocer al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, pues los proyectos de ley que vamos a presentar ante el Congreso. Y en cuanto a lo de los magistrados, pues es conocido por todos que se nombrará una comisión de cuatro integrantes de cinco, uno que elegirá la Corte Suprema si decide hacerlo en su sala penal, otro que nombrará la Corte Europea de Derechos Humanos, otro que nombrará el Secretario General de Naciones Unidas, otro que nombrará el Centro Internacional de Justicia Transicional, y uno que nombrará el Consejo de Sistemas Universitarios del Estado, el SUE. Ellos conformarán esa comisión y será la comisión encargada de nombrar todos esos magistrados que deberán tener los mismos requisitos y las mismas calidades que un magistrado de las altas cortes. ¿Qué nos asegura que esos magistrados los nombren estas instituciones? Pues nos asegura independencia tanto de las FARC como del gobierno, porque la Corte Europea de Derechos Humanos es una institución reconocida, todas y cada una de ellas. Y ellos posteriormente se darán un reglamento y a través de ese reglamento se darán los controles del caso. Pero permítame, pues da la sensación de que la escogencia de los magistrados para la nueva jurisdicción está embolatada por la declinación de la Santa Sede y la demora de la Corte Suprema. ¿Para cuándo se tiene previsto que comience a operar la Jurisdicción Especial para la Paz? La Santa Sede lo que expresó era que eso se lo dejaba la Corte Europea de Derechos Humanos y ellos ya expresaron que están de acuerdo. Y la Corte Suprema, pues me imagino, deberá pronunciarse en las próximas semanas respecto a si aceptan o no. Y se espera pues que ya en el término del mes de octubre ya se esté conformando esta comisión. Entre otras cosas, porque ya el secretario general pues está prácticamente elegido, es el doctor Néstor Raúl Correa, que fue elegido pues por el jefe de la misión de verificación, Jan Arnault de Naciones Unidas, y ya entonces empieza a hacer todo el montaje de esa estructura jurídica. Le agradecemos, ministro Jorge Londoño, por estar en la W. A ustedes muchas gracias y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.